El ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga, junto con el ministro del Interior, la ministra de Educación y demás funcionarios del Gobierno Nacional, vienen avanzando en una jornada de trabajo con los líderes del Consejo Regional de Indígenas del Cauca, CRIC, esto en el municipio de Caldono, en el departamento del Cauca. Las mesas de negociación con los indígenas se instalaron en un principio en el centro de concentración de La Minga, y simultáneamente en la institución educativa agropecuaria Martillano, zona rural de Caldono, en donde se abordan y se presentan día a día propuestas por parte del Gobierno en materia de salud, educación, derechos humanos, proyectos productivos, vivienda rural, tierras, entre otros. En proyectos productivos, los siete proyectos productivos de 5 mil millones, 4 mil 950 millones. Los recursos están listos, están listos para firmar, lastimosamente no habíamos podido hacerlo porque no nos habían llegado los beneficiarios, y le encontramos una salida que surgió creo tal vez de un gobernador, que nos plantea que si en la comunidad nos certifican con un acta y nos dicen el número de beneficiarios, nosotros podemos entrar a firmar. Ya quedó listo para que la próxima semana, hoy casi que la demora es de ustedes, es que si la próxima semana nos entregan, inmediatamente se está haciendo el procedimiento para esos 4 mil 950 millones. El ministro Zuluaga presentó a la Asamblea del CRIC la propuesta de darle 1.500 soluciones de vivienda que pueden ser entre nuevas o mejoramientos, esto según la intención de beneficio que tengan previsto los pueblos indígenas en el Cauca. Tenemos que también actuar hoy pensando en que a este gobierno le quedan 9 meses, y que tenemos que actuar de la manera más responsable para no seguir fracturando la confianza que tienen las comunidades con nosotros. Queremos recuperarla, pero basados en la verdad. Queremos recuperar la confianza, no basados en promesas. En materia de tierras, el ministro Juan Guillermo, a través de la Agencia Nacional de Tierras, presentó un reporte del número de predios adquiridos para su titulación y de constituciones, esto para evidenciar el avance en esta materia. Queremos cerrar esto y cerrarlo bien, a generar confianza, que está tan fracturada, que tenemos tantos problemas hoy. Este tema lo abordamos desde la verdad. En la mesa en que nos sentamos fue desde la verdad, no de abondar el problema y de fracturarnos más y de dividirnos más. Porque lo que nos dividiría es que digan, no, no van a hacer nada, no, no van a poner un peso, no, no van a hacer casas, no, no van a crear los resguardos. En cambio, estamos diciendo con cifras y con hechos reales, pero sobre todo, posibles e inmediatos. Finalmente, las mesas de negociación se encuentran actualmente activas y ya se empiezan a haber acuerdos, entre ellos el desbloqueo de la vía Panamericana, que actualmente se encuentra libre para el tránsito de todo tipo de vehículos que circulan por este importante tramo del territorio colombiano.